mis hijos son los que me dan fuerza. Son como la gasolina que corre en mi motor así, que es mi corazoncito. No, más bien es un corazonzote. Eres el mejor papá que he conocido. Siempre que te veo con tus hijos hasta me contagias el amor que sientes por ellos. Les da un chorro de amor, ¿eh? Sí. Pero de calidad. A veces el tripe y el cuádruple, porque, pues ya sabes, lo necesitan. Bueno, creo que todos necesitamos amor, ¿no? Sí. Todos necesitamos amor. Susana. Ah, gracias. ¿Nos sentamos? A veces siento que no soy suficiente. Claro que lo eres, Pancho. Eres un hombre maravilloso, positivo, simpático y eres un papá incondicional. Hay días en que la culpa se mete en mi alma y viene adentro. Y no me deja tranquilo, no me deja ser feliz. Te entiendo. Me persigue. Sí, y yo también me siento igual. ¿Pero tú crees que sea justo vivir así por siempre cargando culpas, castigándonos? No. No, Pancho. Yo quiero sentir que le importo realmente a alguien. Que mi existencia tiene sentido. Necesito sentirme viva. No merecemos aprovechar la única vida que tenemos. Nunca se rindió. Sentirnos amados. Que llegara un ángel me levante y que me pida que lo ame. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte. Y te cruzaste en mi camino. Ahora creo en el destino. Tenerte por siempre conmigo. Pero más fuerte es quererte tanto y que tú sientas lo mismo.